Muy buenas a todas, seguimos aquí con Green Project Miren los pajaritos como cantan, ¿eh? Como se nota que la cosa va fluyendo ya Bueno, hoy quiero hacer un poquito de exploración Y vamos a mantener un poquito lo que es la granja en sí y demás En primer lugar, bueno, he estado trasteando un poquito Seguimos avanzando Vamos a quitar luciérnagas de estas Porque necesito reparar Eso es Vamos a darle buen uso a todo Ah, y bueno, y tenemos que pescar Es que hoy sin duda hay que pescar A ver, no, a ver Dios, el botón, el botón, dale aquí a la mochila ¿Cuántos tengo? ¿Luciérnagas? ¿Cuántas? 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 ¿Cinco? Perfecto Creo que con esto se reparaba la linterna Que dura bastante, con lo cual me parece bastante guay Vamos a guardar todo esto Que ando aquí haciendo miles de cosas Como ya sabéis, como siempre, tenemos aquí todo a tope Vale, perfecto, vamos a reparar esto Estoy haciendo dos platitos de comida Uno me va a dar 40, otro me va a dar 25 He estado cogiendo muchas setas Tengo aquí 71 para abono Os dije que íbamos a cambiar esto, así que ya lo he estado haciendo yo He estado cambiando todo lo de las compostadoras estas Incluso pondremos más si nos hiciera falta Pero de momento, ahí vamos con ello Quiero dejar otra vez aquí que tenemos puesto A ver que yo recuerde, mira, tengo semillas para plantar y todo A ver, teníamos puesto los sacos Esto y esto, ¿verdad? Comida para rata, vale Y si yo cambio... No cambio nada No cambio nada porque no veo que lo tenga en el inventario Esto no lo llevamos Son estas No, pero los nabos, los nabos Voy a hacer, mira, cocina de otro antes de irnos Esto también lo cogemos Mira, te vas a comer este El primerito Ahí lo tenemos, vale Madera tengo Sí Pues lo vamos a dejar aquí Venga, me acostumbraría a darle aquí algún día Algún año, algún año le daré aquí Vale, y por aquí que tenemos Frijolitos pero nos faltan Ok, 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 ok Vale, y tenemos como veis la plantación Que pues acaba de salir todo Con lo cual hoy antes de que acabe el día Deberíamos de cogerlo Vamos a echar un vistacillo a como va esto Para que veáis como va la... y como fluye la cosa Bueno, pues... Esto está bastante fluido Le he puesto muchísima más comida Porque tenía todos los pollos en rojo En plan de no morimos de hambre Pues ya no Y tenemos pollitos, vale Están saliendo pollitos Con lo cual está bien, está bien Está bien Por aquí tenemos las ratas Que cuando ya quieran Pues que empiecen a tener churrumbelillos Y esas cosas Y pongan huevos de rata Y luego a su vez Pues iremos consiguiendo más y todo el rollo El caso es Tenemos comida Tenemos la linterna Pues yo creo... No la tengo puesta, ¿no? Vale Vamos a explorar Vamos a explorar Porque teníamos pendiente de visitar el cementerio Teníamos pendiente de visitar un par de casas Que ya... Es que ya ni recuerdo que tipo de casas eras Uy Esto... Esto... Que bien me viene esto Vale Así que... De momento vamos a ir al cementerio directamente Y ya haré yo un repaso a las casas Y en caso de que encuentre algo en las casas Que digas tú Oh, oh, eso, eso, eso Pues ya lo traeréis esas cosas Mira aquí que bonito Dejé el árbol aquí en medio Y ya como está el parquecito verde, ¿eh? Qué guay, qué guay Eso sí, está lleno de hierbajos Pero... Pero está verde, está verde Vale Veníamos por aquí Aquí dejamos algo guardado No, ¿verdad? No, perfecto Teníamos dos Que esto ya limpio todo Viene muy guay Y aquí... A ver Esto me lo voy a llevar Eso es Uy, tenemos... Tenemos cansancio, ¿eh? No me había fijado de esto Bueno, volvamos a limpiar el camino Y si no, vamos y volvemos Vale Eso es Vale Vamos a ver si está todo limpio Y si no, pues nos vamos en un momento Dormimos Y volvemos O sea que... A ver, tampoco hay mucha historia en eso Tenemos bebida Tenemos comida Al menos para... Para... A ver Aquí hay que ir invisible, loco Me parece aquí invisible Que flipas Vale, esto me interesa mucho A ver Cuidado No romper El pico del todo Porque sabéis que si lo rompemos Se nos rompe el brazo Vamos a apurar uno más No quería apurar con ese Pero vale Ya está, ya está No usen más el pico Porque la vamos a liar Bien Bajamos Aquí teníamos vía libre Esto lo habíamos visto Bueno, bajamos Y me centro un poco en la vida Tira para arriba Andi, baja para otro lado Por aquí Dejamos plantados Creo que tres árboles Si no recuerdo mal Hace ya bastante tiempo de esto O sea que puede que me confunda Vamos a ver para abajo Eso es Esto lo revisamos ya todo Que es el campamento Teníamos aquí para plantar Lo que nosotros quisiésemos Y por aquí plantamos Efectivamente Que ya tenemos Mira, un huequito por aquí Con mucho cuidado Vale, habrá que plantar algo más Pero... Pero está bien, está bien Ya tenemos vía libre Ya podemos entrar aquí O sea que hoy se viene Hoy se viene Nuestra futura casa para todos Es decir, el cementerio Vale, vale, vale Aquí no se puede picar nada más Tengo que tener cuidado Con lo de picar Pero está bien, está bien Vale, aquí sé que Esto se puede picar A ver, es que tengo el pico Tengo el pico Que no quiero darle Pero entiendo que Ahí se podía picar Seguramente se sacara Cualquier tipo de cosa Vale, vale Este era el cementerio Creo que se podían romper Las lápidas O algunas de ellas Pero bueno Vamos hacia la casa del fondo Porque vamos un poquito Justos de estamina Que parece que se puede Entrar en la casa Sí, no te dan problema Para entrar en la casa Vamos a entrar por aquí arriba Ok, ok Vale Ah, mira Aquí abajo sí que hay Un poquito más de De movida De estas Vale, pues vamos a hacer Una cosa Teníamos Sí, sí, sí Teníamos Un cacharro de estos Que le vamos a poner Vale, ya está ahí Ahí Eso es Y este mismo Que lo tengo aquí Venga Pum A crecer Y para En cuanto volvamos aquí Lo tenemos hecho Dime que aquí Hay una cama No, no hay una cama Pero Hay un montón de cosas Receta Revivir a los muertos Aprender Vale, receta añadida Un líquido moradito Por aquí Diez semillas Banco de trabajo Estación para hacer cosas Y un poquito de agua Perfecto Pues si Nos quisiésemos Cambiar aquí A vivir Vale, y por lo que veo aquí No vamos a poder Avanzar Entiendo Vale Y estamos un poco Cañinos de esta mina Vale Bueno, pues ya Ya hemos hecho Un pequeño avance Ya hemos llegado Hasta aquí Hemos plantado el árbol Que nos va a permitir En un futuro Poder pasar ya Definitivamente a la casa Y es que claro Lo malo es que aquí Con el hacha No puedo darle ¿No? Aquí no puedo darle Con el hacha Bueno, vale Pero ya hemos visto Que se puede pasar Ya hemos visto Que aquí podemos Conseguir cosas La fauna local Debe ser rica En proteína Aquí cuando piensas En lo que comen Que jachondo El tío Bien El caso es que Lo tenemos hecho Lo tenemos hecho El camino ya está Hecho O sea, eso ya está Impepinable Vámonos a dormir un poco Y después vamos a pescar Ya por fin A ver Y ya terminamos De preparar Y aquí tendremos Que plantar algo más Más que nada Para que se nos quite Todo esto de aquí Soltalaremos los árboles Y replantaremos Y ya está Eso no tiene mucho más Historia en este momento O sea, que bien, bien El próximo día que vengamos aquí Tiene que ser Para plantar Un montón de árboles Pero en plan a saco Y ya poder entrar En la casa Y ver que más tenemos De momento nos ha aprendido Una receta nueva Que oye No viene mal Vamos a ir por este lado Que esos dos puntitos Me preocupan un poco Ojo Un gusano aquí Vale Bien, 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 bien Bien, bien Perfecto Vale, nos vamos Y sé que tengo todavía Algunas casas Por investigar Como os he dicho antes Pero bueno Yo creo que eso Puedo hacerlo fuera de cámara El terminar de Investigar un poquito Las casas Si veo que hay algo interesante Os diré Aquí he encontrado esto Y si no Pues simplemente Sigamos Hay que tener cuidado Con estos puntitos Porque claro La hierba No crece Espera No, no lo voy a quitar Ya pondré la olla En medio Para que crezca Y ya está Y no me complico la vida Tengo algodón Setas por doquier ¿Cuántas? No Esto no Aquí Tengo siete ardillas Me voy a llevar una más Ardillas Recordad que las necesitamos Para hacernos la ropa Para los días que llueva Que estoy todavía en ello No me he puesto a A averiguar Cómo se cogen Vamos a quitar todo esto A quitarlo solo Lo voy a recoger solo Lo que esté ya Y luego ya me pongo yo A plantarlo tranquilamente Así no perdemos el tiempo Y nos vamos a ir a pescar Ya mismo Necesito gusanos Para pescar Así que Voy a mirar Si no tengo en el inventario O por ahí guardados Los cogemos ahora mismo Lo bueno de tener plantas de sobra Perfecto Voy a tener que darle aquí Durito al huerto Y estamos casi sin agua ya ¡Madre mía! El huerto como chupa Vale Tenemos La caña Tenemos los gusanos Sí, tengo dos gusanos ahí Pero necesitaría alguno más, ¿no? Aquí nada Aquí hay gusilú de esos ¿Aquí hay gusilú? Pues espérate Ah no, ya cogí cinco Vale Aquí no hay gusanos Quieto ahí Aquí tampoco Vale, vamos a coger unos pocos gusanos Nos traemos esto Tenemos diez de energía Los gusanos eran las moradas, ¿no? Sí Como tenemos poca energía Vamos a coger estos tres más dos que tenemos Cinco Y vamos a pescar A ver, el rollo de la pesca creo que funciona de la siguiente manera Digo creo porque todavía no lo he probado Y tú tiras la caña Si lo tiras encima del pez Lo que va a hacer es ahuyentarse Entonces, por ejemplo, yo lo tiro aquí Ahí estamos Y no sé cuándo se recoge la caña Sé que los peces se tienen que... Como veis hay bastantes peces, ¿eh? Que no lo voy a enseñar todavía El pez se tiene que acercar Y yo imagino que haré clic izquierdo Y tirará de la caña A ver qué viene Se viene Efectivamente, clic izquierdo Y tenemos una brema ¡Uy, qué bonito! Ahí, perfecto Ahí, intentando a este pez Vamos a este, a ver cuál viene Vamos Ocho de estamina Atentos con eso Y esto es paciencia Calma La pesca requiere de su tiempo Este hueco me quedó bastante bien Para poder pescar, ¿eh? También te lo digo Aunque lo mismo otro día vengo Y lo reviento Y ya lo dejo un cuadrado perfecto No sé A ver Uno de los dos viene Uno de los dos Los dos a la vez Uff ¿Te imaginas que pesco dos a la vez? Sería una cosa espectacular Hombre, yo creo que otro Puedo lanzar todavía, ¿no? Esto yo no sé si serán mejores Peores Se supone que son como un poco más pequeños, ¿no? Y no sé si... Si pescarlos todos Si dejarlo para que como el rollo de las plantas se vayan propagando, ¿no? ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Me lo llevo Venga Vamos a dejar esos dos No me los voy a llevar Los voy a dejar Ya sé En serio Me lo voy a dejar ahí Vamos a hacer esto antes de irnos a dormir Por apurar un poco Porque es... A ver, son las cuatro de la tarde Sí que es verdad que En... En nae menos Nos vamos a despertar Porque ahora tenemos la cama buena Pero bueno Vamos apurando Ahí, ya está Mira, ¿ves? Todo eso que he dejado hecho Y para cuando me levante Me falta regar y llevármelo Listo Vale Entonces aquí Ahora tenemos que Esto, seguir metiendo Tenemos que comer algo Tenía por aquí Tenía un plato para comer, ¿no? Pues ya me lo he comido todo Bueno, tenemos pescado, ¿no? Pues vamos a preparar el pescadito No creo que me deje Pero lo intentamos Lo intentamos El cuchillo El cuchillo Esta vez sí que no lo tengo en el inventario Caja de herramientas Cuchillo Eso es, eso es, eso es Vamos, ahí yo Perfecto Treinta Con lo cual sí que me da No me siento bien Estoy a uno, ¿vale? Se supone que tengo Bueno, mira Tú Vas haciendo eso No vas haciendo nada, ¿no? Pues venga, a la cama A dormir No nos da energía Tenemos que hacer cafés De vez en cuando Vale Fijaros todo lo que me ha subido En un momento A ver Calma 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 A ver Tú Hace eso ahí Aquí El pescado ¿Teníamos el pescado o no teníamos el pescado? Vale Necesitas comer algo Lo que sea Ah, mira Estaba aquí esto Y yo sin encontrarlo Ay, madre Y yo sin verlo Bueno, el pescadito Vale Esto es para trocearlo Pero mi pregunta es ¿Qué recetas hay con el pescado? Esto Lo cambiamos por esto Y ya está Aunque esto Había que meterle aquí combustible Y ya está, ¿no? Venga, sí Pero esto Da para mucho Da para mucho Está bien, está bien Y tenemos que hacer, por cierto Tomillo Vamos a meterle el cuenco Que me imagino que este tardará menos Vale Dejamos ahí un poquito de tomillo Que va a tardar menos Ok, ok, ok Le seguimos metiendo de estos Lo bueno es que no tengo ni que ir Ni que a la mina Una vez que planta lo de las peyotas No hay que ir ni que a la mina O sea, es una cosa espectacular Vale Vamos a ver La nueva receta que teníamos A ver La receta Química El revive a los muertos Que es con cafeína concentrada ¿Y eso de cafeína concentrada? ¿Tengo la receta? No Estará allí en el otro lado ¿Y esto qué es lo que hace? Uh Despierta aunque no estés muerto Me da agua Y nos da 75 5 de energía Uh Se vienen Se vienen las cosas Guays, eh Vale Esto lo tenemos aquí Vamos a comernos esto Para que nos suban las dos cosillas Perfecto Vale Vamos con los huertos Mientras se terminan estas cosas Eh Ahí Tengo que el hacha Mejorarlo Vale O sea, repararlo Eso es Vale Aquí está poniendo Lo que viene a ser Los nabos Mira, por aquí hay alguna cosilla Para coger ¿Sabes lo que te digo? Que mira Vale Así podéis ver lo que ando haciendo Perfectamente Sin ningún tipo de problema ¿Ves? Y tengo que hacer más postes ¿Vale? Tengo que hacer muchos más postes Para iluminar todo esto Por la noche Y que no haya problema Porque ahora con el rollo De la cama Pues claro Vamos a poder dormir Bastante Veces Y estaremos un poco A destiempo de horarios Y todo Ok Ok Vale Esto le vamos a dar al huerto Cosa mala Voy a dedicarme a plantar Yo todo esto ahora A ver Ahí estamos Vale Agüita 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 Aquí Aquí todavía tengo Pero Pero ojito Esto no se puede coger todavía ¿No? Vale Muy bien Mira Este ya está vacío Nos queda este y este Y el resto están todos vacíos Bueno Bueno Se viene Se viene que nos quedamos sin agua Se viene que nos quedamos sin agua Vale Hay que poner muchos más bidones Pero escucha Muchísimos más bidones de agua Para la producción que tengo Nos quedamos sin agua Ya está esto vacío Este está vacío 410 Nos quedamos sin agua Nos quedamos sin agua Muy rico Sin agua ¡Ah! Estamos sin agua chavales Estamos sin agua Pues no voy a plantar más Debería de plantar más Pero no lo voy a hacer Bueno y otra cosa Que os quería enseñaros Antes de acabar el capítulo Ya he metido aquí 99 de Bueno pues de De tomillo Y tengo 53 de los otros De las ortigas O lo que fuera eso Que ya ni me acuerdo Como se llamaban Así que estamos a punto De completarlo también Tómate esto Que nos va a venir bien ¿Dónde estás? Aquí Consumir Perfecto Para que nos baje La radiación La radiación Y hazte otro Hazte otro Hazte unos cuantos Y tenemos ahí a tope Vale Y aquí en el rollo de hervir Le vamos a meter esto de agua Por si acaso Y... 120 de comida Bremacocinada ¡Oh! ¡Oh! Hay platos de carne Vamos a mirar los pescados A ver que tenemos por aquí Vale Tenemos la brema cocinada Que nos da 120 La carpa cocida Que nos va a dar 90 Y el pez desconocido Que nos da 110 Vale O sea que así Bien cocinadito Nos va a dar 120 de comida ¡Hala! ¡Dale caña! ¡Dale caña! Ya ves Y yo troceando el otro ¿Sabes? ¡Qué bonito! Venga Vamos Dale ahí Dale ahí Trocea Que nos lo llevamos Nos lo llevamos puesto Ah por cierto Tengo yo Una pregunta Mía Y es la siguiente ¿Esto lo podré secar En la cocina? Es decir Si yo pongo esto aquí No Mete aquí de combustible Esto no Es que esto era ¿Os acordáis que Que esto básicamente Son las tripas? Y yo las necesito secas A ver A ver A ver Esto era Creo que era aquí Para esto ¿Veis? Yo necesito tripas secas Dice Para ser usado como una cuerda Aunque el olor persista Y si yo le meto Aquí Esto tengo que buscarlo Porque todavía No he averiguado Y aquí con un cuchillo Es que claro Aquí con un cuchillo Bueno el cuchillo Es que sí Pero aún funciona No No he encontrado todavía Donde es lo de las tripas secas Sacocidas no es Con esto no es Con un cuenco tampoco Estamos ahí Bueno lo sigo investigando Si alguno lo sabe Que me lo diga Por favor Vale Y dicho todo esto Teníamos aquí las ortigas O sea que ortigas no era Y a ver Que plantas teníamos aquí Más ortigas No Vale Y el café Que el café Si lo metíamos aquí Teníamos Ganado el café tostado Si lo meto con agua Nada Vale pues esto Que vaya ahí Haciéndole duro Y que vaya tostando Los cafés Para hacernos unos cafecitos Y que tengamos más Estamina en un futuro Dicho esto Me voy a tomar otro de estos Me voy a tomar Uno de estos Que rico Vienen los pescados ahora Que crezca eso De los pescados Por favor Que crezca Y recogemos cosillas Por aquí Vale pues en el día de hoy Que nos quedaría Plantar un poquito Que ya lo haré yo Ahora con calma Lo voy a poner aquí Viendo como Como plantamos Tenemos que Estas setas 71 Quiero esperar a que se consuman Es decir Un día se descomponen Y una vez que He dicho que se consuman Una vez que se descompongan Esto me lo voy a quitar Ahí Una vez que se descompongan Vamos a empezar aquí A meter traya A todo esto Para que nos hagan Un montón de árboles Y poner árboles Por doquier O sea quiero expandir Árboles 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 Y árboles No se si rompiendo Este arbusto Nos dará Más semillas Tengo esa duda Desde hace tiempo Y Mira que bonito Mira que bonito Eh Que bonito las luces Que bonito Hace mucho ruido También te lo digo Pero que bonito Vale Y Ya os digo Me arriesgo Y rompo una planta De estas Voy a Voy a romper esta Es en serio En serio Venga Nos arriesgamos Va Ponte la linterna Vamos a acabar No la caña de pescar No por dios La linterna Venga vamos a acabar No la jugamos Va Voy a romper Esta Y a ver si nos da dos semillas Vale Si 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 Nos da dos semillas Vale 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 comprobado A ver Yo me imaginaba que si Pero bueno pues acaso Gusanos Gusanos Que se van los gusanos Vamos A por los gusanos A por los gusanos Necesito un estanque Mucho más grande Tengo que hacer un lago Ahí que flipa Vale Bueno pues Ahora lo que vamos a hacer Es replantarla Claro Y hemos dicho Que la semilla Está aquí Con lo cual Ahí estamos Vale pues ya con esto Vamos a tener mogollón Pero mogollón 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 de cosas Y como veis aquí Hemos estado limpiando Todo un poquito Y bueno Y recogiendo Por las cosas Que necesitábamos Y luego De la planta Que necesito Son estas de aquí Ahí Esta es la que necesito La salvia 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 Vale Vamos a recoger Ahí un poquito Vale Y para que ya se vaya Reproduciendo ella Pues con calma Vamos a quitar La mala hierba Eso es Muy bien Campo Campo Provechoso Mira la ardilla Como corre en el sitio Pues con la super ardilla Que solo sabe correr En el mismo sitio Nos vamos a ir Oye esto Pénsate que se me rompa el brazo Suel arcilloso Pero no barro Mira como corre la ardilla Es una cosa espectacular No se de quien huye Pero hoy si Oye la miel Mira que nos vamos La miel Como va Ha terminado la miel O no Porque lleva tres siglos La miel Bueno para conseguir miel Son diez siglos Sabes O sea En fin Ahí tenemos la miel Diez siglos Para conseguir miel Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Con más Adiós Chao Chao